Música Que tal señores, bienvenidos una vez más Bueno, este lugar creo que todos ustedes o muchos de ustedes lo conocen Aquí siempre venimos a buscar en esta temporada del año es cuando trepan los white bass, los crappies y la mordida está más activa, así que el día de hoy es lo que vamos a hacer, capturamos unos cuantos crappies para ustedes y unos cuantos white bass así que espero que se queden hasta el final del video y se lo disfruten. Venimos llegando con el señor que ustedes extrañaban también, don Nelson miren, primer crappiecito pequeño, pequeño, pequeño no, le creo otro ah, ese está bueno miren el segundo de don Nelson buena tabla quieren señuelos pequeños yo estoy tirando señuelos muy grandes no hombre vean eso hey, tabla viejito tabla no, si es que eso viene viene en el bote vean esa tabla de crappies no hombre don Nelson solo me anda recogiendo aquí miren, este es el número 3 que lleva y de buen tamaño tablotas de crappies ¿sí? ¿sí? vamos ¿está bueno? está guay, está pequeño ya pasará está muy pequeño de 10 pulgadas está chiquito quita quita ahí está hey, este está mal balón este está mal balón este está mal balón este está bueno esta sí es tabla, don Nelson ¿sí? sí esta sí es tabla no te me vayas ahí espérate ahí muévete, muévete ahí que lo voy a echar un solo para arriba ¡buum! mira, su tabla jajaja ¡oh! ¡oh! yo no encontré de estos no me van buscando este es una mera leche mono oye, esos esos ¿cómo le dijiste? leche mono no podía encontrar de esos que le puse pero es que tienen dos colitas voy a poner uno de los otros que agarró primero de esos buscados y no lo podía encontrar yo ayer, viejo cuando fui ahí donde estén sí iba a pasar el bajo chá sí, sí, sí ahí se hay en el bajo eso 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 ¿por acá para adentro para adentro? para adentro un guay va un guay va hasta la cámara anda cayendo aquí bueno bueno, el primero me salgo de aquí va a ver ahí está ahí está mira pa donde está ve enséñeselo a la cámara ve qué tienes en el primero primero pues lo vas a comer sí pero si es grande ¿sí? allá a mí le gusta meterle diente viejito allá a mí sabe hampale diente detrás de ese palo está uno solo a traerlo ya no quieren don Nelson no chiquitín está bueno viejo tranquila fiera uy ahí está blota viejo prendeme esa otra cámara vean eso señores buena tabla bien doradita con una cebollita un poquito de arroz y unas tortillitas rico ya grudo huele rico no digamos viendo ¿qué le dije? don Nelson que detrás del palo cada uno traerlos yo los alpateo viejo estoy como de esos 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 ¿tienes uno? sí otro mi número 50 nada llevo unos como unos 15 creo pero puros pequeñitos tabla viejo tablota tablota vean eso señores yo acabo de liberar uno pero pequeñito y aquí don Nelson anda sacando puros grandes 60 viejo ¡sáquelo, sáquelo, sáquelo, sáquelo! eso es todo ¿dónde se cuadra? ya está ya está ¿cuánto te llamé? segundo bueno señores después de atrapar mucho llamémoslo así me puse como a ponerme a pescar se me olvidó que andaba grabando mi hija tampoco me quería ayudar a grabar atrapó dos pero si sacamos demasiado dice mi hija que no se había dado cuenta que habíamos sacado mucho ahorita les voy a mostrar unas buenas tablas vean estos gratis entonces lo que vamos a hacer es dorar unas tablas de estas miren qué buenos guay vas miren ese tamaño de esos animales ahorita se los voy a mostrar bien este no es el más grande ando un white más grande que éste pero vean eso miren casi del mismo tamaño este crappy está grandísimo muy buenos y lo que voy a hacer en estos momentos es limpiar unos cuantos de esos y los vamos a cocinar así que a meterles tijeras y cuchillo y los tiramos al disco hay cosas que me dan placer en la vida y los condimentar estos guaybas vean qué tablas señores dónde lo sacaste esto papi este querétaro aquí tiene que darnos la darnos el secreto nosotros sacamos puras pequeñitos pero bueno lo bueno de andar bastantes pescadores es que si uno le saca pues el otro saca y aquí comemos todos el que saca menos cocina así que por eso pues los voy a condimentar y ahorita ya los voy a tirar al aceite vean ese color de ese práctico está aquí bueno vean eso tremendo guaybas parece que fueran híbridos más bien ya les puse esta lecita y lo único que estoy haciendo es poniéndole este condimento se llama fish free cajón crispy luciana esto le va a dar un saborcito diferente vean esto qué más le podemos pedir a la vida recién sacaditos del río striker bien doradito lo que vamos a poner una patita al final el aceite para terminar de acompañar los los guaybas porque se nos olvidaron las tortillas y esas patitas ahí quedan pero que trabaderas de anzuelos nosotros ahí para abajo trabamos como unos 30 anzuelos para abajo si que trabaderas de anzuelos cuando llego a la casa llego bien oloroso puro pescadito es que nos falta mil libros oh mio fácil vean esto no dejes lo que se le escurra lo vamos a dejar que se escurra bien porque el colesterol está fregado el colesterol está fregado el colesterol está fregado sabe que me gusta traer una servilleta para que se escurran ahí para que se escurran ahí y mu Queensborough en seguida la colesterol está cortada por favor aquí cuanto la colores se le cayó el oxígeno está llorando el oxígeno está llorando y aquí está llorando con un oxígeno está llorando no aguanto el hambre la verdad Daniel yo tengo hambre como desde las 10 son las 3 de la tarde pero manito si quieren ir comiendo no manito comemos todo si no come nadie Dios se va a comer pero el siempre come primero si hasta que yo termine de comer vas a empezar a comer y esa fue la regla o no vas a cumplir la regla tengo hambre no comí solo comí fresco yo quería una tortilla quería tortilla no hay tortilla aquí no se piden gusto aquí a lo que caiga a pedirle gusto es a tumbarme es muy alto Ronei es que era muy alto ya ves pasar a las mujeres que daban si porque te hallaron buenas leyes esta bien dorado no? mhm ¿cuál te gusta más? ¿cuál te gusta más? el crape y la mojarrita este que está comiendo si no lo has comido mentirosa bueno señores vean esto riquísimo ese striper en el disco mira mira viejito miren lo crujiente que está miren eso está demasiado demasiado rico gracias Romero por por haberme regalado el striper como les dije yo saqué bastantes white bath pero de tamaño bien pequeño me faltan unas tortillas o un tenedorcito traigo un tenedor ahí tengo una cuchara un limón no esto es increíble no sé si porque son las 3 de la tarde pero esto está de otro nivel vean eso miren mmm no tiene comparación creo que hay niveles y ahorita sobrepasamos los niveles esto está riquísimo antes de despedirme bueno 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 señores voy a darle la oportunidad a Querétaro de que vaya a preparar su plato y yo terminarme el mío este striper riquísimo los guaybas seguramente quedaron ricos el crape de mi hija muy riquísimo un día muy excelente la pasamos súper bien y antes de despedirme quiero dar gracias a cada uno de ustedes que viene a ver mis videos gracias por el apoyo la verdad que no hay manera de cómo agradecerle tanto cariño que me tiene la comida exageradamente rica así que gracias por venir suscríbanse si no están suscritos nos vemos nos vemos muy pronto señores gracias